¡Hola! Este va a ser el primer unboxing que hago aquí en el canal, ese es mi gato, mi gatita De una caja de yo-yos, está enorme pero no todo es mío, ¿ok? Ahorita vamos a ver de qué es cada quien Ya sí, bueno pues voy a abrirla Porque... Aquí tengo la lista de lo que es cada quien, así que primero voy a sacarlo todo y lo voy a separar según a la lista esta, ¿va? Vamos a ver ¡Oh Dios! Como lo supe, no viene nada guardado ¡Vacío! ¡Mechi! ¡Mechi! ¿Qué haces ahí adentro? ¡Salte! Eso no es tuyo ¡Mechi! Esas cuerdas no son tuyas Y este tipo por allá ¡Nah! Tragándose mi cubrebocas ¡Mechi! ¡Salte! Voy a guardar todo No se le ven sus ojitos Y ahora vamos a probar el primer yo-yo Tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Este lo puse en el piso Siete yo-yos para probar Vamos a comenzar con este Voy a ocupar las cuerdas Este... Sit-line string Para probarlo Es la primera vez que juego con él, la verdad De un japonés Que se llama Akitoshi ¡Oh! Me agrada El peso... El peso es bastante bueno O sea, puedo hacer trucos rápidos Vean ¡Ay! No vean eso Puedo hacer trucos rápidos Excelente, muy estable Muy estable Pero creo que la forma es algo peligrosa, ¿saben? Incluso para los trucos horizontales que acabo de hacer Es algo peligroso Sí, miren Vean la forma Ahí, vean la forma Ahí, vean esa forma Vean esto Esto me da la cara Y adiós Adiós con mi cara Ay, Dios Quiero creer que otra vez esté encuadrado eso Perdón Toda la producción la hago yo Y este fue el yo-yo Hermoso Listo Vamos por otro yo-yo Ahora vamos por otro yo-yo Que no he jugado Es este Es nuevo Se llama Element Y viene como en dos tonos de grises Dicen que es bueno Este yo-yo He escuchado buenas Buenas cosas de él A ver qué tal La primera vez que lo juego Oh Nada que ver con el anterior, la verdad Pero no en el buen sentido Sino en el buen sentido Es ligero Ajá Oh, vaya me agrada Sí, me gusta, me gusta Me gusta Es ligero O sea, puedes jugar rápido con él Puedes No lo sé Creo que este es yo-yo Según no mal recuerdo Es como un yo-yo para Divertirte No es tanto como un yo-yo de competición O de competencias más bien Sí Sí, pero es Bastante cómodo de jugar Sí No sé por qué dijeron que este yo-yo no es como para competencias Sí Es bastante Padre Somos el siguiente Poco más que unos minutos más talk Vamos a cambiar de yo-yo Este es nuevo Este no me dijeron que venía La verdad Ni siquiera me hace el nombre Rosita Se llama Atom Smarsher Ándale pues Según yo esta cosa es como un replay Por lo que estoy viendo O sea, ahora en la forma Y tiene también la adaptación para el fingerspin Y tiene las estas cositas para cerrar el yo-yo Voy a dejar que las tomes más cerca de Interesante Bueno, estaba jugando con el element Y luego cambió este Y es como cambiar A un yo-yo muy pesado Vaya, creo que este yo-yo está bueno para Sobre todo para aprender trucos de principiantes Sí Como principiantes me refiero al trapecio Aquí, acá y así Ese tipo de trucos creo que está perfecto este Y sobre todo porque tiene esta ventaja Vean lo que les dije para poner el fingerspin Este es un fingerspin Ay, güey Ahí está Este es un fingerspin Bueno, me encanta el color, la verdad Me gusta el color Y creo que ya sería todo por este Ahora vamos a pasar a uno bimetal Este yo-yo Lo sacaron hace poco En estos colores Se llama tal cual bimetal Y eso significa que El yo-yo tiene dos metales Tiene aluminio que es lo de color Y lo que está de color plateado Es otro metal Es acero Y pues en realidad es un yo-yo muy económico Para hacer un bimetal Porque usualmente los que no conocen Bueno, los que no conocen de yo-yo Estos yo-yo son demasiado caros Los bimetales Me agrada La forma es muy cómoda Para regresar a la mano Así Sí, la forma es cómoda Viene en varios colores Según yo A mí me mandaron el que es color Rojo Sí Está bonito el color Son dos colores Eso me lastimó el oído A ver qué tal para horizontales Me agrada Está padre Está padre Perdón Se cortó Bueno, los bimetales En realidad en el mundo del yo-yo Son bastante cariñosos En cuestión del precio Y este es un yo-yo Bastante accesible Ahora vamos a pasar a El último Bueno, penúltimo Más bien, penúltimo Perdón Yo no sé hacer videos en YouTube Perdón Esta es la primera vez que hago esto Y nada más estoy feliz Porque La primera vez que lo hago Son yo-yo nuevos Y yo-yo nuevos es como Navidad Para alguien que juega yo-yo ¿Sabes? Vamos a pasar a otro Este es el Shooter Es un nuevo color de Shooter Yo ya tengo otro color plateado Pero este me encantó Solo por una cosa Los colores de Dragon Ball A mí no me engañan Es que la verdad Todos los que vimos Dragon Ball Sabemos que esta es la ropa Del Goku Con la que entrenaba Goku En Dragon Ball Z Yo cuando lo vi Justamente lo quería por eso La verdad Dije No, ese tiene que ser mío Y pues lo bueno fue que me lo mandaron El Yo-Yo en sí está muy padre La verdad Es un Bi-Metal Shooter Anteriormente Están otras dos versiones De este yo-yo Pero esta es la versión Bi-Metal Que creo que me gustó más Que todas las versiones Que han sacado Uno ya no quiere hacer el cuento largo Vamos al que yo estaba esperando Y quiero jugar con muchas ansias ¿Aló? Tuve que bajar la cámara Porque miren Quiero que vean Como viene en su cajita Todo precioso Ahora voy a abrirlo Uff Vean esto Bueno, viene con su cuerda Y unas cositas de no sé qué Dios Qué bellísimo Oh por Dios Es más chiquita de lo que pensé Vean O sea, este es un yo-yo grandote La verdad Pues sí, está chiquito Y ligerito Voy a cambiar de cuerda Porque nada más saqué una cuerda XD Hola La primera vez que lo lanzo Y creo que puse la cámara muy abajo Ahí está Ya va Está increíble Me encantó No lo sepan Pero yo soy fan de Eva Nagao Y de los yo-yos De la línea de yo-yos Que tiene Que es Edge Este es Edge Infinity Si no me equivoco Si Es fan de todos los yo-yos De hecho El Edge original Hay una versión mía Color rosita Muy preciosa Voy a agregar la imagen Para que vean su preciosura Pero este está increíble Wow Es que es ligero Pero a la vez es estable Y es cómodo de usar Puedes hacer truco rápido Sí Pero vamos a ver Si se pueden hacer Algunos No, sí O sea, fui yo No fue el yo-yo Está bastante bien Sí Está algo ligero Para ese tipo de trucos La verdad Sí, como que sí Perderías el control Pero para Otro tipo de trucos Está perfecto A ver Algo más Como de Teach Está chistoso Cuando me tarde horas Subtitulando esto A inglés Porque ni idea De cómo rayos Voy a hacerlo Pero Hacer el intento Se va a intentar Y así se logra O no se logra Pues mira Ahí quedaré El registro en YouTube Me encantó Sí Fue mi favorito Bueno Este y el Will Fueron mis favoritos La verdad Los esperaba mucho También hay un yo-yo De 4A Pero ese No lo vamos a sacar Ahorita O sí No sé Si esto queda muy largo Lo corto y lo quito Este es el yo-yo Que decía Esto es de 4A Como muchos saben Por mi cuenta de TikTok Si no me siguen en TikTok Síganme Creo que de allá De allá vienen ustedes Más bien Pero pues No me gusta jugar Mucho 4A ¿Por qué? Porque esta Esta cosa se cae Y a cada rato Se cae Y es frustrante Que se caiga Y yo la verdad Soy muy floja Así que me da flojeri Por el Principal razón Esa Como saben Este yo-yo Se juega Sin la cuerda Atada Adentro del eje Del yo-yo O del valero Y así se juega Ahora vamos a intentarlo Listo Vamos a jugar con este ¿Cómo se llama? Sky Sky Dancer Se llama el yo-yo Ok Ya ven O sea Nada más lo lance Y me pongo de nervios Porque se va a caer Y los gatos Están durmiendo Y se van a despertar Oh wow Está increíble O sea He tenido yo-yo de 4A Pero creo que ninguno Es como este Es ligerito Y fácil de maniobrar Creo que ya hice este truco Antes de Verdad Así que digan que se Muchos trucos de 4A No Pero miren Lo único padre que se hace Creo que es A ver si me sale Entré en pánico Me debo de ver bien chistosa Desde afuera Hablando en la habitación Aquí sola Bueno Eso fue todo Bueno Eso fue todo Por hoy Este El canal de YouTube Lo tenía demasiado muerto Pero lo voy a estar Reactivando Con diversas cosas Va a haber tutoriales Quiero creer Si es que tengo tiempo De hacerlos Los haré Si no Les avisaré Por TikTok O por Instagram O algo así Solo asegúrense De seguirme Y pues ya Gracias por ver El primer unboxing Que hago así Es foto para la portada Así Y ya Bye